Un gran rincón que existe, una ganadería fuerte se llama Ranzo el Canelo, con ustedes el señor Humberto Castro, su aplauso. Ahí su representante, señores y señores, un hombre que solo decide el nombre y llega a cualquier... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!